Tomi, he llorado mucho hoy porque anunciaron que BTS se va al servicio militar hasta poco más del 2025, así que estás obligado a ser mi casita, y te rompo el orto si tú también te vas porque si no te quedas pelón otra vez, pero gracias por alegrar tanto mis días, acompañarme y por transmitir tan preciosas vibras, te amo mucho. Pará amigo, ¿es meme? Chat, esperen, pregunta, ¿es meme? ¿Es meme o eso es cierto? Amigo, es una banda eso, qué chota, ¿no? Turrio, pensé que era un meme, boludo. Encima son, amigo, tres años, es una banda. Si lo anunciaron, Diablo 2 se van, en Corea es mandatorio. Mmm, qué cagada. Encima son tres años, boludo, tres años es muchísimo, boludo. A ver, igual en el sentido de que creo que lo más mierda en ese caso es justamente eso, el tener que ir a algo así, ¿me entendés? Porque no es que van de viaje, de vacaciones y no hacen música por tres años o se desaparecen todos sus proyectos por tres años porque se van de vacaciones, ¿me entendés? O sea, el contexto es lo que lo hace una mierda. En el sentido de que esos pibes ya prácticamente tienen su vida solucionada, o sea, con todo lo que ya hicieron, con todo el dinero que pudieran tener, dejen o no, o sea, al volver, ponerle, no necesitarían ni siquiera seguir su carrera que van a poder vivir tranquilitos con todo lo que ya hicieron, ¿me entendés? Es una paja el contexto y el porqué, ¿me entendés? La paja no es que a lo mejor se les pueda terminar de alguna manera su carrera, que no se va a terminar porque con todo el apoyo y el aguante que le hace la gente a esos pibes es imposible que se termine. Pero así se terminase, lo choto no sería que se terminase su carrera musical, sería eso, ¿me entendés? O sea, el viaje es lo choto del asunto, ¿no? El que se le frenen sus proyectos. De una paja que yo diría que se separen o que terminen la carrera. A ver, yo creo que yo, que literalmente no estoy tan metido en lo que es sus proyectos o de seguirlos tan en profundidad como a lo mejor su fandom, me doy cuenta que cada uno quiere más o menos tirar por su lado. O sea, eso del grupo y todo eso es medio un proyecto, no la quiero bajar, pero siendo realista. Y yo intentando ponerme en la posición de ellos, han sacado cosas como solista y eso es tirar indirectas de, mira, estoy armando mi carrera como solista porque probablemente el grupo se va a separar, ¿entendés? Lo que pasa que eso siempre se ve como un drama, pero a la vez es algo bueno para cada artista, bueno, no sé. ¡Gracias!